¡Rumbo 7! ¡Llegó a San Chico! ¡La vecina! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este pechucho ¡Tiene más de un aticucho! ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Este pechucho Un tremendo serrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, serrucho, serrucho Dale, serrucho, serrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, serrucho, serrucho No lo escucho, no lo escucho Dale, ay serrucho Este es la historia de un debilucho